www.francésped.com Marc Girgusa. Nada soñado aquí en Panamá hacer cine, menos a los indígenas, a los dules, hacer cine, agarrar una cámara era como imposible. Imagina, Pierre había escondido la copia original en un sótano en París. Ese documento tiene que prevencer a la eternidad, porque ahí fundamentan la dignidad del pueblo Kuna. Los niños necesitan. Las comunidades necesitan. Es como un desafío, como ahora a nosotros nos toca.